La fábrica de éxitos Caso D-D-D-D-Kique Todo está caliente, todo el mundo está caliente Los duros del perreo, cabrón Con show encendido, activo las turbinas Caso viene matando y reventando las bocinas Perreando a juegote, la nena con el cojote Se luce bailando y me pide que la soje Y me estoy bailando con marido que te traje Esto es solo para los que son de altos ventajes Caso tiene el estilo que se que te sude el traje Todo el mundo sabe que en esto tengo coraje Si la chica está bien sexy, baila, perreala Si la chica está bien buena, baila, perreala Si la chica está bien sexy, baila, perreala Si la chica está bien buena, baila, perreala Perreando a juegote, perreando a juegote Perreando a juegote, me pide que la soje Perreando a juegote, perreando a juegote Perreando a juegote, me pide que la soje D-D-D-D-D-Kique Todo está caliente, todo el mundo está caliente Todo está caliente, todo el mundo está caliente Todo está caliente, todo el mundo está caliente Está caliente, está caliente Todo está caliente, todo el mundo está caliente Todo está caliente, todo el mundo está caliente Todo está caliente, todo el mundo está caliente Los duros del perreo, cabrón Están calientes, están calientes Bailando, gozando, todo el mundo está caliente Y la chica vacilando en los parís están calientes Bailando, gozando, todo el mundo está caliente Y los hombres bellaqueando en los parís están calientes Ya oye, dale, dale, dale hasta abajo Siguete moviendo que aquí llego el relajo Llora, dale, dale, dale hasta abajo Siguete moviendo que aquí llego el relajo Si la chica está bien sexy Si la chica está bien buena Si la chica está bien sexy Si la chica está bien buena Perreando guapas gotes Perreando guapas gotes Pabea que las roces Todo está caliente, todo el mundo está caliente Todo está caliente, todo el mundo está caliente Los duro es el ferreo cabrón